¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos el parche 10.20 en Fortnite, temporada número X, temporada número 10 y ahora ya sí vamos a entrar un poco en detalle, porque ya han aparecido las primeras filtraciones de cara a lo que va a ser durante esta próxima semana y la verdad que no quiero hablar de eso porque suficiente tema hay con la actualización, porque como veis no tengo música de fondo hoy puesta hoy quiero que me prestéis atención a mí porque os tengo que decir muchos datos muy importantes y más de uno seguramente no lo sabréis porque bien no habéis iniciado el juego o bien directamente no os habéis dado cuenta de ese detallito, de esa puntillita que a lo mejor te va a hacer pensar que Fortnite ha cambiado a peor o a mejor y según ese pensamiento y ese criterio personal tuyo pues tomarás la decisión de seguir jugando a Fortnite durante estos días o no, porque sí, han cambiado una cosa vital si Fortnite es conocido al día de hoy es por su sistema de construcción, un Battle Royale en el cual si no hay un árbol si no hay ningún tipo de cobertura natural, tú vas a poder construirte un edificio, un castillo, una casita, un cubo pues han hecho un cambio en Fortnite en el cual dicha construcción ahora te la va a limitar el propio juego si tú eres una persona con reflejos muy rápidos, eres un gran jugador, eres muy bueno construyendo que sepas que Fortnite ahora te ha marcado un tiempo límite en el cual vas a poder construir tus cositas ya no va a ser Turbo Build, ¿vale? porque de lo que estoy hablando es de ese nerfeo, de ese nerf al Turbo Build sino que directamente esto traducido a un concepto que tú lo puedas entender es si tú antes construías un 90, ¿vale? un 90 grados completamente rápido, fluido, sin interrupciones ahora va a haber una interrupción de 0,15 segundos entre estructura y estructura es decir, cuando tú quieras hacer un 90 grados así, que digamos que este es el movimiento que se hace con ratón o con el joystick del mando, que sepas que la primera estructura va a llevar 0,15 segundos a hacer la segunda, a hacer la otra, a hacer la otra y digamos que si eres muy rápido vas a ser capaz de percibir ese salto de estructura a estructura y te vas a quedar un poco loco porque te va a sentar fatal, te vas a sentir lento, te vas a sentir tedioso te vas a sentir frustrado, de modo que tú llevas muchos meses aprendiendo a jugar a Fortnite y ahora de golpe te das cuenta de que te han limitado esa velocidad y esa fluidez y ya no es cuestión de FPS, ya no es cuestión de que el juego vaya petado, no es que simplemente han bajado la velocidad de Turbo Build con lo cual cuando quieras hacer un 90 vas a ir a tropicones, vas a ir a saltos y tú a lo mejor eres un jugador promedio y no te vas a dar cuenta de esto pero que sepas que los buenos jugadores sí que están teniendo problemas muy graves, ¿vale? hasta el punto de que no quieren jugar a Fortnite a día de hoy debido a que si mañana o pasado o tras pasado o la semana que viene cambian esto y lo vuelven a dejar tal como estaba si tú te has pasado una semana acostumbrándote a una nueva velocidad de construcción a una nueva forma de jugar, a una nueva forma de afrontar un PvP si te lo vuelven a revocar y revertir a lo que has sido toda la vida vas a ser un manco o sea, no sé si me estoy explicando la manera en la que tú juegas, tu cerebro lo memoriza, ¿vale? con lo cual tenemos un problema si tu memoria muscular asocia tal giro con tu mano tal giro con el dedo y el joystick a tal segundo para hacer un 90, ahora eso está roto, eso ya no vale ahora los segundos y el tiempo te lo marca Fortnite, ¿vale? con esta limitación si tú te acostumbras a esto nuevo y después volvemos a lo de siempre tu memoria muscular ya no va a asociar la misma distancia, el mismo tiempo, el mismo movimiento no, porque ya vas a estar acostumbrado a lo nuevo y volver al pasado sería como volver a aprender a construir sería una locura y mucha gente prefiere directamente no jugar debido a que van a romper su habilidad actual para acostumbrarse a lo nuevo y quizás esto no dure ni una semana porque el chasco ha sido tan grande el nerfeo es tan bruto que la gente es que prefiere no jugar directamente así que todo el mundo cree que esto lo van a terminar revirtiendo pero claro, Fortnite nos ha dejado claro en las últimas actualizaciones con el bruto, con el nerfeo que si no es nerfeo, que si es buff han dejado claro que quieren que Fortnite sea predominante en un grupo de personas novatas quieren que la gente casual se lo pase bien quieren que el otaku de turno el tío que va súper rápido haciendo un montón de reventadas de kills quieren que ese tipo de jugadores no estén en las partidas públicas ¿cómo? fastidiándolos limitándoles la velocidad de construcción limitándoles el Turbo Boy limitándoles el uso de que aparezca un robot, un bruto y los reviente por muy buenos que sean ¿vale? están echando a la comunidad competitiva para dejar a la gente normal disfrutar hasta ciertos puntos porque esto también afecta a gente como yo que no soy profesional pero quiero hacer un 90 y ahora resulta que no puedo porque de cuatro paredes me pone tres o me pone dos porque las otras dos o una se las ha comido porque porque no daba tiempo a construir eso así que yo no soy profesional y me veo afectado por esto ¿vale? así que de hecho esto ese es el tema principal de la actualización nerfeo al Turbo Build y se han cargado el juego es frustrante es cansino es pesado te sientes lento jugando a Fortnite y eso no vale y hay gente que no lo quiere comprar y hay gente que no disfruta con eso ¿vale? así que han decidido no tocar más Fortnite hasta que vuelvan a poner lo de siempre o hasta que definitivamente tengan que volver a aprender a jugar a Fortnite que es algo muy grave ¿vale? de hecho esto una vez que está aclarado el tema del Turbo Build que es la velocidad con la que tú construyes y vas poniendo paredes ahora vamos a hablar tranquilamente sobre la nueva ubicación de Fortnite ¿vale? pero no sin antes decir que esto es una colaboración de Fortnite por Chaos Fortnite X Chaos ¿vale? asociado al videojuego Borderlands número 3 en este caso un juego que se estrena en septiembre que está muy guapo con una con un arte gráfico que entra mucho por los ojos que se le da un aire a Fortnite de hecho ahora os explicaré que eso está dentro del propio mapa de Fortnite y vamos a flipar todo ¿vale? movidas te van a salir diferentes eventos con un pack de un envoltorio grafitis y demás ¿vale? y un estandarte esos desafíos los vas a hacer son muy fáciles y eso haría un video explicando como se hacen los desafíos en plan rápido pero lo principal es que han metido esta skin este pack bandido psicópata y consta de la skin del personaje principal de Borderlands muy guapa la verdad una mochila animada que también está muy guapo es Claptrap se llama este muchacho y los picos pues bueno que decir son impresionantes es un pico ahí rollo del ejército con una sierra esto está guapísimo ¿vale? guapísimo lo digo en serio dicho esto 2000 pavos si lo quieres comprar te agradecería que pusieses el código talent guión crazy y si han actualizado la tienda la han cambiado ahora tiene más luz por así decirlo es más azul y está guapo así que código talent guión crazy ¿vale? dicho esto gente vámonos al modo carrera vamos a darle al modo repeticiones y vamos a ver un poquito los cambios en el mapa que son bastantes pero van a ser muchos más porque como digo se han filtrado muchas cositas y es un poco flipante todo pero no te preocupes porque vamos a disfrutar aquí todos viendo lo que tenemos a día de hoy ¿vale? mañana hablaremos de esas filtraciones de esas paranoias y fliparemos todo ¿vale? dicho esto centraros ¿vale? hay una nueva zona en el mapa por cierto si han cambiado el modo repetición y ahora se ve todo mucho más pequeño que es que yo me tengo que poner gafas para ver aquí los botones yo no sé que ha hecho Fortnite pero tío se han cepillado medio juego tío lo digo en serio de verdad no lo digo la gente profesional está vamos la gente como te fue de esta peña que construyen súper rápido ¿vale? imagínatelos imagínatelos de que entran al juego y dicen madre mía pero que pasa aquí si es que necesito la vida aquí ¿sabes? es complicado es complicado es complicado hacer caso vamos a poner aquí el drone libre vamos a quitar esto y si me lo permitís vamos a disfrutar del mundo de Pandora actualmente en el mapa de Fortnite hay cuatro burbujas está la del punto cero está la de poblado picados está la de ciudad comercio y nuevamente tenemos aquí esta número cuatro burbuja cuatro bienvenidos al mundo de Pandora en este mundillo todo lo que está aquí dentro se va a ver con un filtro del videojuego Borderlands que evidentemente si el nombre es las tierras de los bordes pues básicamente sí todas las cosas que tú ves aquí van a tener un bordecillo negro ese bordecillo lo vamos a ver luego porque ahora aquí me interesa más centrarme en estas cositas nuevas que han aparecido a ver hay diferentes esqueletos de dinosaurios pero no te preocupes estos dinosaurios no son del evento de Fortnite ni nada por el estilo estos dinosaurios son del propio juego Borderlands es como que hay esqueletos por allí desparcidos así así que si alguien nos dice que estos esqueletos son del evento ni caso esos esqueletos son del videojuego Borderlands así que pues esta zona evidentemente tiene temática Borderlands así que no os preocupéis por estos bichos por cierto si se pueden conseguir materiales con ellos y demás lo primero que te va a llamar la atención las construcciones son totalmente nuevas aquí predomina el metal da muy poco metal precisamente romper paredes así que cuidado no perdéis el tiempo en eso y lo único que tenéis que hacer es básicamente lootear los preciados cofres y tú dirás Talen ¿cómo son los cofres? pues bueno esto sería un cofre abierto ¿vale? así que no te preocupes aquí si el tiempo me lo permite vamos a ver si nos podemos centrar con alguno de estos que esté sin abrir aquí tenemos a este muchacho que está todo rayado con este cofre recién abierto pues muchas gracias amigos vamos a darle al bicho este y si me lo permitís vamos a darle pues para atrás no yo que sé pues para estar aquí en un punto temporal en el cual esta cosita estuviese cerrada ¿vale? estos son los nuevos cofres tú dirás Talen esto que realmente es un cofre o una caja del propio videojuego Borderlands ¿vale? así que no es nada distinto hay un detalle muy importante y es que dentro de esta burbuja que por cierto se ha encargado el poblado este mexicano que había muy chulo por cierto y ahora han puesto aquí estas cuatro casas que te pueden gustar más o menos pero lo cierto es que se la han cargado ¿vale? se la han cepillado pero bien movidas han quitado la gasolinera por cierto lo estáis viendo lo han transformado en este sitio en plan de garitas de contenedores que bueno la verdad que en cuanto a loot está muy bien ¿vale? porque hay un montón de movidas y es todo un poco caótico pero hacer caso que renta ¿vale? está todo lleno de cajas y movidas de esas ¿vale? así que ya está te puede gustar más o menos pero es lo que hay ¿vale? dicho esto esta sería la nueva zona y tú dirás ¿tan han habido más cambios por el mapa? pues principalmente a grandes rasgos no ¿vale? así que no te tienes que preocupar demasiado yo por mi parte voy a abandonar la partida os voy a enseñar cómo se ve dentro de Pandora y os tengo que comentar también un cambio que ha habido que me he enterado yo a última hora y que a mí me ha dejado completamente crazy ¿vale? muy loco los círculos de las zonas finales de las partidas recordar que hasta ahora eh iban saliendo por sitios fuera de la zona de la tormenta ¿vale? y es como que se desplazaban hacia ese nuevo círculo más pequeñito pues vale lo que sucede ahora es que los círculos finales van a salir dentro del círculo anterior es decir ya no va a haber un círculo aquí y otro por aquí arriba y luego te vas a mover no ahora el círculo pequeño va a estar dentro del otro círculo anterior con lo cual ahora es un poco más la situación de PUBG ¿vale? en el PUBG es eso los círculos más pequeñitos van saliendo dentro del círculo anterior con lo cual no te tienes que desplazar sino que simplemente tienes que moverte de sitio porque se va a hacer más pequeño el círculo ¿vale? no es que vaya a salir fuera del círculo y todo el mundo se tiene que mover no sino que ahora si te toca la buena suerte de que estás dentro de ese sitio has triunfado ¿vale? dicho esto el vídeo me está quedando muy largo pero lo siento mucho es que había muchas cosas de las que hablar vamos a esperar aquí a que inicie la partida vamos a caer aquí en la zona de la burbuja nueva y vamos a disfrutar un poco porque el cambio principal es que si estás cuatro minutos sin recibir daño vas a recuperar todo tu escudo no de golpe pero si de una manera muy muy rápida ¿vale? y cuando digo rápido es increíblemente rápido es frenético de hecho ¿vale? cuando tú estás peleando con la peña si acaba la pelea en cuatro segundos es como que se activa tu escudo y esto sucede porque nuevamente dentro del juego de Borderlands esta cosa pues sucede ¿vale? si estás un ratito sin buscar peleas con nadie ningún jugador contrario ni enemigo recuperas tu escudo ¿vale? como si fuese esto el Carlos Dutti pues lo mismo ¿vale? aquí recuperas escudo sin más la vida verde se te queda como la tengas ¿vale? si te palmas y mueres pues mueres ¿vale? pero el escudo sí que es cierto que se recupera de hecho esto por supuesto hay desafíos lo he comentado antes y se la soluciona todo de hecho yo ya tengo hecho todos los desafíos tengo el camuflaje este de Pandora que por cierto está muy guapo a ver si consigo ahora un arma ahí lo veis y por lo pronto pues yo que sé la verdad la gente profesional está muy muy dolida ¿vale? con el cambio y ya digo es que Forne se caracteriza por las construcciones ¿vale? si las construcciones no van bien o no van finas o las limitas en cierto modo y ya los jugadores muy buenos los jugadores rápidos no pueden sacar provecho de esa velocidad la lía ¿vale? que por cierto mirad aquí que guapo ¿vale? a esto me refiero yo con los bordecillos hechos oscuros que esto está genial ¿vale? me encanta me encanta el aspecto de Pandora de verdad es lo mejor que han podido meter en este parche es increíble es precioso y a mí personalmente me vuelve loco ¿vale? me cautiva es muy bonito tío es increíblemente guapo esto tío está muy fino ¿vale? así que hacer caso caer aquí disfrutarlo además vais a tener que caer para hacer los desafíos si no vais a comer un rosco ya os lo digo y a esto es lo que me refiero ¿vale? este muchacho aquí me está reventando evidentemente pero a lo que me refería era que en cuanto he entrado por el círculo han pasado 4 segundos y yo he recuperado todo mi escudo ¿vale? dicho esto esta es toda la información por ahora se ha filtrado muchísima más pero ya lo hablaremos poco a poco ¿vale? que si no esto me puede quedar un vídeo aquí de media hora hasta mañana campeones muchísimas gracias por todo un besazo y un abrazo muy fuerte muchísimas gracias campeones por cierto Ricardo un saludo que se me ha olvidado poner tu nombre en el programa gracias por utilizar el código talent guión crazy en la tienda del fornite hasta mañana campeones un abrazo otro abrazo hasta ahora Gracias.